¿Quién pregunta? Pregunta Michu, responde Alex. 3, 2, 1, tiempo. ¿Me consideras el viento de Valencia? Sí, te considero por lo menos de los primeros. No sé si estás primero, estás segundo, estás tercero. Lo que sé es que yo ahí estaré en unos años desde luego. ¿Es ego o consistencia? Es coherencia y es constancia a la hora de trabajar la esencia. Porque no quiero ser top 3, quiero el mejor Valencia. ¿Te van a dejar tabaco por herencia? Esperemos que sí, porque si no voy a hacerlo de siempre, prim. Voy a venirme al parque a pedir. O sea, ¿tienes un industrial? No sé, lo tienes tú, chaval. Te lo juro que si tienes no me vendría nada mal. Yo te prometo que si tengo y me pides te voy a dar. ¿Pero eso es una proposición? No, es una propuesta indecente, cabrón. Tú, me coges de los huevos y los chupas. Si tocas un pelo, repites. Si no tocas pelos, no. Última. Eso, es que no te depilas. Las axilas. ¡Te asco! Depende de lo que preguntes. Sí, sí es la pilila. ¡Viva, viva, viva, viva! Pregunta, Alex. Responde, Michu. La misma base, ¿no? La misma base. Vale, vale, vale. Silencio. Tres, 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 tres. Dos, uno. Tiempo. ¿Me consideras top de Valencia? Seguramente sí, esa es mi esencia Que el día que me canse de la puta competencia Pienso dejarte este parte como parte de mi herencia Pero... ¿Es ego o consistencia? Consistencia es tratar de convivencia Convivir con tu hip hop, darle amor a la conciencia Y saber que el placer se encuentra en la inocencia ¿Me van a dejar centímetros de herencia? Seguramente va a poder llegar más lejos que a donde llega la gente Quiero ser pequeñito porque vivo en nuestro ambiente Y mientras miráis desde arriba yo os miro desde otro ambiente ¿Es una proposición? No es una preposición, siempre en la presa, es tu posición En campo Micho es quien te rompe en cada competición ¿Me caigo bien? Seguramente sí, eres una máquina No sería yo quien pusiese el nombre en tu lápida Podría matarte de manera rápida, yo soy un rápidas, un Cadillac ¿Quieres tener mi lava? Siempre, sobre todo si quedo con pibas corrientemente Y el tonto que no se depila tiene abajo un bosque de hormigas permanentemente ¡Qué locura! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Un patrón, seis vueltas! ¡A uno, a uno! ¡Vamos, impacientes! ¡Ok! ¡Empezaría Big Crew! ¡Como, loco, loco, loco! ¡Te lo damos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me gustan tus bambas, sí, me gustan tus bambas Pero te voy a quitar la cabeza like a gamba ¿Quieres un gamba, Anestasia? El puto Micho no se estanca Estas canciones son las que te encantan Me encanta Lo has hecho todo bien Entonces es normal Entiendo que te griten Soy lo que siempre has soñado Y lo que nunca quisiste Yo les hago pensar Y tú les haces divertirse Yo les hago divertirse Por menos hago Una vida menos triste No se apaga la llama de este clipper No me amputará Soy un tallaz compitiendo like clippers Like clippers Que vas a destajo Hermano con tamaño renacuajo Siempre mientras rapeas Haces así con el tacón toyajo Por exces Antonio Recio Jodiendo al piso de abajo No voy a destajo, maní Pego taconazo Soy Guti en el Real Madrid No voy a destajo Es que te trajo Y te dejo sin vivir Y junto el tajo Y el Guadalquivir Que toyaco Yo también junto el Guadalquivir Con este tajo Que te hago Porque soy un toyaco No todo lo contrario Revolucionario Cruyff en el 74 Pero eso no es freestyle Cruyff en el 74 Maradona 86 No les renta lo que veis Mis almas Suena a 90 Es un porro de Purple Haze De Purple Haze Maradona 86 Eso me parece bien No lo veis Cruyff en el 74 Y luego Maradona 86 Eso son todo leyendas Alec 2023 Yo magnito Lo siento, lo siento Me estoy follando abajo No miento, no miento Es el Mundial del 82 Le dejo el culito naranja Conforme a mi movimiento Suena a tu movimiento Hermano Me está gustando Que flipas Como estás bailando La propuesta indecente Era verdad retrasado Y ahora es todo lo contrario Estás colgando en mis manos Yo magnito Yo sí soy el 10 Like Maradona Así lo he dicho Entiéndele Yo ando tranquilito Bailo mientras que rapeo Porque soy una mujer Y hago dos cosas a la vez Hacen dos cosas a la vez Ya lo sé Respirar y rapear Fumar y tomar café Pero luego no te extrañes Otra vez Si lo que sale por tu culo Ya no lo querías ver Un tiempo Hoy el vida para los MC Jurado No quiero En 3, 2, 1 Se la lleva Pichu Ruido ¡Maldición! ¡Maldición!